¡Qué mundo de ideas! ¡Cuánta dulzura! ¡Qué armonía en el alma! ¡Paz en el corazón! ¡Qué dicha en mi ser! ¡Qué alegres vivir! ¡Y vibrar al decir! A toda la familia Inesiana, Misioneras Clarisas del Santísimo Sacramento, Misioneros de Cristo para la Iglesia Universal, Banclaristas, Misioneras Inesianas Consagradas, Grupo Sacerdotal Madre Inés y Familia Eucarística, paz y alegría y confianza en Jesucristo que es camino, verdad y vida. Era un lunes 20 de julio de 1981 cuando, hace 39 años, la Beata Madre María Inés, nuestra querida madre, exclamó Solo faltan tres días de gracia Llamando gracia también al sufrimiento de una enfermedad que la tenía postrada sus últimos meses Efectivamente, a los tres días, en la fiesta de Santa María Magdalena, tuvo ese encuentro maravilloso y lleno de paz para unirse eternamente a su divino Esposo Jesús De esto, ya han pasado, como les digo, 39 años Y bendecimos al Señor por tantos frutos que este granito de trigo, sumergido en la muerte de Cristo y resucitando con Él, sigue dando a la Iglesia y al mundo entero desde nuestra pequeñez Y si es gracia el sufrimiento y el dolor, tenemos que bendecir a nuestro Padre amado Porque también nosotras, misioneras clarizas, estamos experimentando este sufrimiento y dolor a través de nuestras hermanas queridas que han sido llamadas a las nupcias eternas Ya son varias, en pocas semanas, y otras que continúan glorificando a Dios y salvando almas a través de la enfermedad Algunas muy delicadas, como la hermana Graciela Patrón, la hermana Cuquita Mesa, la hermana Conchita Torres Bravo Otras en estudios médicos importantes, como la hermana Clara Yoshida y la hermana Teresita Campos Como dice San Pablo en su segunda carta a los Corintios Por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo Sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día Y así lo podemos contemplar en nuestras heroicas hermanas Las que han cavado los cimientos de nuestra familia Inesiana Las que han abierto la brecha, siguiendo muy de cerca a nuestra madre Y que saben que, si no es para salvar almas, no vale la pena vivir Por eso siguen ofreciendo cada latido de su corazón Cada movimiento de su ser En momentos incluso inconscientes Con la mente deteriorada Pero con aquel sí al llamado del Señor que las ha caracterizado Nuestra madre en su testamento espiritual Nos ha dejado trazados los rasgos principales de nuestro ser misioneras clarizas El sello que debe brillar en todos los que pertenecemos a la familia Inesiana en la Iglesia Especialmente la caridad El gozo La confianza La unidad El amor al Santo Padre Todo envuelto en una vida de profunda unión con Dios Mediante el espíritu de oración y contemplación ¿Verdad que todos confiamos en que ella, nuestra Beata Madre Nos alcanzará desde el cielo estas gracias? Con su vida, sus consejos, doctrina y ahora su intercesión Es una gran ayuda en el camino de santidad al que hemos sido llamados Tan solo tres días de gracia Expresó nuestra madre en su lecho de dolor Y estaba espiritualmente radiante Porque sabía que se avecinaba el día sin ocaso de la eternidad Como nos expresa en la Lira del Corazón Y lo dice de cada misionera O de cada misionero de toda la familia Inesiana Ella o Él Anhela como su amado Que la víctima viva de su cuerpo Sea inmolada en el altar Sobre el ara de la cruz A Él deja la elección libre de su martirio Ya sea oculto, silencioso Conocido solo de Dios y de la víctima O ya sea a la luz del día Bajo los rayos abrazadores del sol Como la muerte de su Maestro Y como víctima Tan solo anhela que Dios sea glorificado en ella En Él Y que su sangre Sea semillero de virtudes De almas que vivan solo para Dios Y seguimos parafraseando la Lira del Corazón En su último capítulo Va a alcanzar La única herencia que anhela Para cuyo fin no dudó imponerse tales trabajos y privaciones Yo confío en tu misericordia Que mi corazón se alegre porque me salvaste Cantaré al Señor porque me ha favorecido Podemos comprobar hermanos En cada hermanita que nos va dejando Para partir a la verdadera patria A las bodas eternas Estas palabras Como se alegra ahora mi corazón De haber correspondido al llamado divino Llegó el momento perenne De cantar al Señor que me colmó de bienes De entonar himnos al nombre del Señor Altísimo Que en mí ha hecho grandes cosas Porque es infinita su misericordia Y durará hasta la consumación de los siglos Celebremos este trigésimo noveno aniversario En la intimidad de nuestros corazones Que sea un día de reflexión De acción de gracias Por la madre fundadora que nos ha dado Porque nos ha enseñado a nacer A la vida religiosa A la vida misionera Nos contagia de su entusiasmo Por la salvación de las almas Y nos ha dado una gran lección Esa lección magisterial De cómo se va entregando a Dios la vida Desgastándonos por Él Y por los demás Siendo pan partido y donado Viviendo y muriendo en Cristo Para resucitar con Él Hagamos ese ejercicio cotidiano De entrega Ofrezcamosle desde ahora Aún las más jóvenes O los más jóvenes El momento Y el estilo de muerte Que Él permita para cada uno Pero comencemos ahora A morir a nosotros mismos Recibiendo la vida Abundante de Cristo Tenemos por ahí Muchas intenciones de oración Por los sacerdotes Que en los próximos días 21, 22 y 23 Del presente Tendrán un encuentro virtual Con Monseñor Juan Esquerda Sobre espiritualidad sacerdotal Servidores gozosos de la palabra En un cambio de época Luego Por las hermanas Que en diferentes comunidades Se preparan Para sus votos perpetuos A través de momentos formativos Y sus ejercicios espirituales Por cada uno De los miembros De nuestra familia Inesiana Que con diversas iniciativas Siguen renovando Su entrega al Señor En alegría Sencillez Y confianza en Dios Por todos los familiares O amistades Que se han visto afectados Por el contagio Del COVID-19 Y se encuentran En estado crítico También Por el eterno descanso De los que nos han dejado Por tantísimas Intenciones más Que llevamos todos En nuestro corazón Señor Nosotros no podemos nada Tú lo puedes todo Sagrado corazón De Jesús En ti confiamos Virgen de la promesa Ruega por nosotros Nuestra madre María Inés Ruega por nosotros Unidos En el corazón Inmaculado De María de Guadalupe Cuya promesa Se hace viva En cada hermana Y hermano En nuestros familiares Amigos Y bienhechores Recibimos La bendición De Dios Trino Y uno Su pequeña hermana Que mucho los quiere Y se sigue Encomendando A la bondad De sus oraciones Marta Gabriela Hernández Martín del Campo Superiora General Marta Gabriela Hernández Marta Gabriela Hernández Marta Gabriela Hernández Marta Gabriela filmed Gracias.